Siempre en los lugares de interés y donde está lo que a ti te mueve. Barrio, el portal por internet y revista impresa para la comunidad y estilo de vida de hoy. Bueno, aromas y sabores es el recuperar nuestra identidad primordialmente. Además, eso nos da la autenticidad de viajar alrededor de la República Mexicana para reconocer nuestros valores, nuestra comida, nuestros sentimientos que están arraigados en la tierra. Sabemos que nuestra República Mexicana es muy vasta, muy grande, pero ahora nos toca recorrer ya la parte del sureste. Vamos a recorrer todos esos lugares, pero también vamos a ir viendo el mercado de Galvez. Es de Luca de Galvez. Es espectacular por haber ese sentimiento que traen las mallitas de sus cultivos de casa que los ponen a la venta con una energía de que ahí está para que le compre sus rábanos, su cilantro, su calabaza, la calabaza negra, el chilacayote. Te venden las tupitas, te venden el rábano, te venden la cebolla morada, la naranja agria. Eso lo cultivan y es una cocina orgánica. Hay muchos restaurantes que van a participar. Allá está el Néctar, está el Mar, que lo acaba de abrir el chef que estaba anteriormente en las haciendas en las haciendas que se visitan ahora de hoteles y van a participar otras gentes que tienen sus restaurantes vivos, directos, encuentros de estas maravillas que también vamos a comer en los mercados de Santiago en la noche, ahí en Mérida. ¡Gracias!